La conductora de un mototaxi, una mujer luchadora, una mujer emprendedora, una mujer dinámica que se levanta, ¿qué vez se levanta, Silicenda, para trabajar? 4.45 de la mañana. 4.45 para salir a las 5. ¿Y qué hago si es de esa hora? Bueno, pues me preparo, me voy a la tercera sesión, a tomar maíz con mi madre, y regresamos desde las 6 y media, 7 de la mañana, y luego, pues ahí ya se hacen los anuncios, a las altavoces, se llega que ya en Comiscales hay amigos, se cierra, y bueno, a esperar los bebidos, subir al Facebook y a un grupo de WhatsApp, que ese día hay venta, hay servicio de venta de pescado, y bueno, también le doy mi escapada a los buscados, a la hora que tengo oscitas para las licencias, como hoy, a las 12 de mi, voy a una licencia de presentación de menores, se escucha de menores en el cuflado segundo de los papillares, y luego se conduce, vámonos. Estamos transiciendo desde Xuchitán, de Zaragoza a Oaxaca, en el barco del Vía Internacional de la Mujer, vean lo que hacen las mujeres Xuchitecas, las mujeres de la cultura militar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!